Como decía, vamos a cerrar el directo, vamos a dejar un poquito ya los nombres de fichajes y tal Ya hemos tenido suficiente por hoy, vamos a cerrar el directo con un vídeo Mira, me salió el otro día en Recomendados y empecé a ver un poquito de Miguel Quintana, de Adri Blanco y de Nahuel Miranda En su canal Pizarritas, sobre el tema de Coque, que se titula Coque es mejor de lo que crees Sobre, creo, la poca valoración que le damos aquí en España o incluso en el Atlético de Madrid a Coque Y la realidad estadística o en el campo, que es otra diferente Yo creo que es un vídeo para disfrutar, es un vídeo en una semana en la que llevamos una buena noticia desde principios de semana Que fue la renovación de Coque y que se está hablando mucho de Coque y creo que es justo y necesario ponerlo en este canal Así que por fin, darle a like, darle a like, suscribiros, por cierto, si lo queréis ver entero, ¿vale? Pizarritas, guión, Miguel Quintana Larcón, se llama el canal de Miguel Quintana, vamos a verlo Ya lo sabéis, hoy Coque ha anunciado su renovación con el Atlético de Madrid, una renovación prácticamente vitalicia Así que creo que es el momento perfecto, el día ideal, para hablar de un futbolista que ya lo sabéis más que de sobra Bajo mi punto de vista, es mucho mejor de lo que la mayoría de personas piensan Ojo, ¿eh? Buena intro, ¿eh? Buena intro, ¿eh? A mí me molaría poner una intro Si hiciera vídeos, vídeos, solo vídeos, me molaría poner una intro de esta Chicos, para empezar, quiero preguntaros por vuestra valoración sobre la renovación de Coque Lo hemos visto anunciado en la mañana del lunes, un vídeo, la historia continúa, un capitán de leyenda Es una renovación hasta 2025, pero luego que se convierte en anual según una, bueno, un criterio de mínimo de partidos Ya os decía antes que me han contado que el mínimo es bastante asequible Pero como no lo tengo afianzado, tampoco lo quiero dar El caso es que básicamente Coque, si nada raro cambia, al menos del fútbol de máxima élite aquí en Europa Se retirará como futbolista del Atlético de Madrid Y me parece una noticia fantástica porque creo que los dos se siguen necesitando El Atlético de Madrid porque con Coque está cubriendo una necesidad estructural en su plantilla En el rol de medio centro y después porque a Coque creo que le sigue quedando todavía mucho fútbol a pesar de su veteranía Es que necesitándose los dos y estando condenados a entenderse Para mí diría Nahuel que necesita más el Atleti a Coque que Coque al Atleti Creo que los dos, ¿eh? Puede ser Pero hablando de imprescindible Puede ser, puede ser, en el actual Atleti puede ser que Coque sea muy, muy necesario Si Coque hubiese jugado tal, 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 habrían pasado cien partidos con la selección a la altura de Xavi Y ni esta, puede ser ¿Puede ser? Puede ser Encima ha habido un recorte sustancial del salario Pero muy sustancial me han contado Vamos, es que es un chollo para el Atlético de Madrid Claro, yo creo que Coque como en el Atlético de Madrid no iba a estar en ningún otro sitio Pero la palabra imprescindible solo la puede decir el otro lado de la mesa, ¿no? Solo lo puede decir el Atlético de Madrid Especialmente en estas últimas temporadas Yo creo que sobre todo desde la salida de Rodrigo Hernández Decide Tomás Lemar, donde él tiene que dar ese paso adelante Tomás Parti Tomás Parti, perdón Es verdad que Tomás Lemar, pues el pobre está más fuera que adentro Pero... Bueno, el caso es que yo creo que ya se ha convertido en una figura Es que imprescindible porque no hay otro como él Ha recurrido mucho el Cholo Simeone a la figura de Pablo Barrios Que no es eso El propio Coque parecía que no lo era Pero aún así ha conseguido darle una vuelta de tuerca más a esta etapa tan larga del Atlético de Madrid Hablando de eso, me parece interesante porque una de las consecuencias de la renovación de Coque Que recordamos, es el jugador con más partidos en la historia del Atlético de Madrid Son 625, con 47 goles, 116 asistencias, dos títulos de liga, dos goles de Europa League Una Copa del Rey Ojo, eh Es que mira qué datos, tú Mira qué datos, eh Mira qué datos, papá Tremendos, eh Una Copa de Europa, una Supercopa de España Es un palmares impresionante Dos finales de la Champions Que sí, que no se ganaron Pero que hay que llegar Que hay que llegar Una de las consecuencias más positivas es precisamente Pablo Barrios ¿Por qué? No sé si te acuerdas, en octubre, noviembre Arrancó una pizarra de quinta con el editorial Diciendo que la mejor forma de cuidar a Pablo Barrios Era mantener a Coque Eso me acuerdo, y lo dijo de verdad Que a Coque le había dado el relevo Gaby Cuando Coque ya estaba preparado para liderar No solo para jugar Porque para mí Barrios ya está preparado para jugar De hecho, para mí sería titular indiscutible en Atlético de Madrid Me encanta Pero no está Todavía preparado para liderar Para ser con una vertebral Claro, ahora mismo, oye, ese es un secundario Ojalá se convierta de lujo Y luego ya en protagonista Pero claro, con Coque este proceso es mucho más natural Mucho más sencillo Y ya no solo me refiero a lo futbolístico Sino también a lo emocional Coque es un baluarte Es un estandarte del Club Atlético de Madrid Le preguntaban en el vídeo que luego ha publicado el club En redes sociales ¿Qué es el Atlético de Madrid para ti? Y Coque decía Es mi vida Y es que sale fácil No, parece un tópico Pero es que es verdad Claro, es que al final es una Leyenda viviente Esto ya lo vivimos cuando Precisamente Coque cumplió 600 partidos Con el Atlético de Madrid Que ya Simeone Todos sus compañeros se deshicieron en elogios Homenaje muy bonito Porque el Atlético me dice Estas cosas Creo que las hace prácticamente mejor que nadie Otras cosas no La otra mayoría no Pero eso sí Por cierto Por cierto Hablando de homenajes y demás Lo que ha crecido Sabéis que el departamento de comunicación Bueno, de incomunicación Le digo las verdades Que yo creo que deben ser dichas Lo que ha crecido el Atlético de Madrid Audiovisualmente En vídeos En cosas Ya empezó la pretemporada Luego Durante las vacaciones Creo que se dedicaron a subir un montón de vídeos A Youtube Lo que ha crecido el Atlético de Madrid Audiovisualmente Es muy bueno Para Para La imagen del club Bueno En algo tiene que gastarse El CVC de la liga Pero Es decir Han crecido muchísimo Ahora solo le falta Alguna entrevista más No solo para patrocinadores Algún Alguna cosita más Más interesante Que apuntar Pero Poco a poco Creo que se están haciendo las cosas Muy bien Creo Creo Hay muchas cosas que no me gustan Del Atlético de Madrid Como club Pero esto Me encanta Sí Al final Con Coque sale fácil Quiero decir Más de 625 partidos Como decía Miguel Toda una trayectoria ligada al club Uno de esos futbolistas Que representa muy bien Lo que es la idiosincrasia del equipo Al final sale fácil Pero cuesta todo mucho Que es también lo que destacaba El propio Cholo Simeone Exactamente Estamos hablando un poquito De lo emocional De lo simbólico Pero Es que Coque sigue siendo imprescindible En el club atlético de Madrid Claro No solo en el campo En el club en general también Creo Yo he querido ir A Un dato Que explica bastante bien La importancia de Coque He cogido las últimas temporadas Pero prácticamente Se pueden coger todas Incluso Desde aquel año 2017-2018 Champions En la que El Atlético de Madrid cae En fase de grupos Ante el Carabajo No puede ganar Al Carabajo En ninguno de los dos partidos Porque en ninguno de los partidos Estuvo Coque Que oye Que aún así Había que ganar Al Carabajo Aunque no estuviese Coque Pero Una Seña y identidad De este Atlético Ahí de los últimos Siete o ocho años Es que Con Coque Alcanzo un nivel Y una competitividad Que pierde Cuando no está Coque Es un jugador Que está prácticamente siempre Que no ha tenido Grandes lesiones Pero es que Fijaos los datos Adri Este año Tres partidos Y Coque en liga Solo tres Una victoria Un empate Una derrota Números malos Para el Atlético de Madrid Que es verdad que no está haciendo su mejor año Pero es un balance peor Que cuando está Coque Año pasado Cinco partidos Sin Coque en liga Una victoria Dos empates Y dos derrotas Hostia eh Que cifras eh Es que son Son pauperrimas A ver Yo a veces Me planteo A ver Es contenido al fin y al cabo Pero a veces me planteo Si me gusta o no me gusta Ver este tipo de vídeos ¿No? Porque El entre comillas Fin de Coque Está más cerca Que cada año ¿Vale? Acaba de renovar Pero vamos a ser sinceros Y vamos a no engañarnos El entre comillas Fin de Coque Está más cercano que nunca Pero Pero es que cada vez Que te ponen Te ponen a decir Es que mira que cifras Sin Coque Mira pasó esto Sin Coque Digo yo Ostras ¿Conseguirá el Atlético de Madrid Fichar o sacar Un jugador Tan Eh Importante A lo mejor incluso Sin él quererlo Para el Atlético de Madrid En cuanto a Estadística En cuanto a importancia Dentro del campo Yo ahora mismo dudo Yo ahora mismo dudo Ahora a lo mejor un fichaje Tipo Arturito puede salir bien Barrios se convierte En un jugador top En el 5 Tal Pero Yo ahora dudo Y eso a mí sí que me genera Mirándolo Mirándolo así hasta En perspectiva A 2-3 años Me preocupa bastante Me preocupa bastante Hace dos años Es un año Bastante positivo Cuando no está Coque Siete partidos Son cinco victores Un empate y una derrota Digamos que es un poco La media También cuando está Su capitán Hace tres Solo se pierde un partido Lo gana el Atlético de Madrid Y hace cuatro Son seis partidos Sin Coque en liga Dos victorias Dos empates Y dos derrotas Ya digo He cogido los últimos años Pero desde hace mucho Coges cualquier competencia Sí pero claro Dice por aquí Es muy difícil Un jugador de la inteligencia De Coque o Gaby Estoy de acuerdo Pero También te digo una cosa Tuvimos la suerte De que se fue Gaby Y llegó Coque Ahora tenemos la cosa De que se Cuando se vaya Coque No lo estoy echando Ni mucho menos Cuando se vaya Coque Quien va a venir Esa es la incógnita Porque yo cuando se fue Gaby Sabía perfectamente Que estaba Coque Pero ahora no sé Quien será su sustituto Me quieren vender Que Barrio Me quieren vender Que Bermen Me quieren fichar Supuestamente a uno Pero no lo sé No lo tengo ahí No es palpable Eso es lo que me preocupa a mí Eso es lo que me preocupa a mí Cualquier temporada Del Atlético de Madrid Y la media de puntos Siempre El año en el que tienes que tratar Que Coque no sea Tan vital como es Es que si no es a Coque No se han dado dos pases seguidos Con cabeza inconsentida Siempre Siempre Es superior con Coque A cuando no está el capitán Y eso no es casualidad Sino una clara causalidad De cuando no está Coque Se nota mucho Porque para empezar El equipo se organiza peor Con y sin balón Y deja de hacer cosas Que con Coque Seguro que va a hacer Porque Coque te asegura siempre Un 7, un 8 En todos los encuentros En su futbolista Bastante regular En su propio rendimiento Y que como digo Le da muchas cosas Bastante jerarquía Al Atlético de Madrid Para mí Es quizás incluso Demasiado imprescindible Creo que aquí La planificación Del club Atlético de Madrid Ha fallado mucho Y esto incluso Ha ido en detrimento De la mejor versión de Coque Pero bueno Esto lo comentaremos ahora Ahora lo que vamos a hacer Es escuchar A quien mejor conoce a Coque Al Cholo Simeone Yo creo que Coque Siempre es un jugador Muy importante para nosotros Más allá de su momento En el campo Y siempre nos da Muchas más cosas De las que se ven Entiendo de que Cuando él está bien El equipo Resuelve muy bien Situaciones complejas Ya sean tácticas Defensivas Defensivas O ofensivas Y nada Confío plenamente En el jugador Que es Coque Nos da muchas más cosas De las que se ven Esto me parece Una definición De lo que es Coque Un jugador De entrenador Un jugador De profesional No de aficionados Que se me entienda bien Sí Y muy de Simeone En el acto Donde se celebraba La última renovación Del Cholo Estaba presente Coque Cuando estaban hablando De su relación Simeone confesaba Que cuando hablaba Con el Monoburgos De cara a coger El Atlético de Madrid Dice que Se puso a mirar partidos Y dice Oye ¿Qué número llevas? El 19 Ah el 19 Yo le decía a Germán El 19 me gusta mucho Este chico tiene que jugar más Y vaya que se ha jugado Con el Cholo Hasta convertirse Como decíamos El jugador con más partidos Con la camiseta Del Club Atlético de Madrid Oye Yo te he dado unos cuantos datos Adri Así colectivos Del Atlético Cuando está Coque Y cuando no Salvo hace Dos años Siempre baja Siempre 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 baja El Atlético de Madrid Cuando no está Coque Pero tú tienes Cuatro datos De esta temporada Que vienen a hablar De por qué Coque Sigue siendo Importantísimo De hecho Vuelvo a dar el dato Este año Sin Coque Tres partidos en liga Una victoria Un empate Y una derrota Sí Son datos que reflejan bien Su importancia Con Este año se lesionó A los cinco minutos Ostras Sin balón El primero Temporada con más asistencias Desde la 19-20 Lleva cinco En aquella dio seis Son tres en liga Una en Champions Y una en Copa del Rey Es el primer futbolista Del Atlético de Madrid Y el séptimo Centrocampista en general De toda la liga Con más pases Completados En primera división Lleva 1.476 Los seis primeros Los quiere Son Kirian Alice García Kroos Gundogan Valverde Y Frenkie de Jong Al mismo tiempo Es el segundo futbolista Del Atlético de Madrid Con más pases buenos Hacia tres cuartos de campo Es decir Que no solo da pases En horizontal Sino que también va Con el cuchillo Y mira hacia adelante De hecho Ahora lo vamos a comentar Pero esa es su esencia Koke nunca ha sido Ese centrocampista Sí Junta pases Junta pases Lado a lado Tal Que está muy bien Y que esa versión Es importante en un equipo Siempre ha sido un jugador De jugar una altura por delante Pero bueno Las circunstancias Y la propia evolución Del futbolista Le han ido retrasando La necesidad del equipo Hace que Koke Tenga que ser Medio centro Y después Para hablar también De su influencia Sin balón Primer futbolista Atlético de Madrid En liga Con más recuperaciones Completadas ¿Por qué es tan importante Para el Atlético de Madrid? Para mí Porque es el mejor Organizador y gestor De la pelota Y el Atlético de Madrid Lo venimos diciendo Es un equipo que ataca Mucho mejor de lo que defiende Que tiene el Atlético de Madrid Es que a él no le pesa Tener el balón Y ojo Que a veces Con los interiores Que tiene Koke a su lado Sobre todo con esta versión Última de Rodrigo de Pol Tener el balón es complicado Porque se la das Al que tienes a la derecha Y envía un melón O da cuatro toques A la pelota El otro día Lo vimos precisamente En el partido Ante el FC Barcelona Rodrigo de Pol Como medio centro Con Koke descansando No me lo recuerdes tú Qué desastre tú Qué desastre Qué desastre Si a Barra le ponen Un buen escolta Puedo hacer de Koke Gabi tenía Al Thiago como acompañante Bueno también es verdad Que era otro esquema También es verdad Que era otro esquema Sí señor Y todo el rato Y todo el rato dando Toques, toques, toques Y nunca creando Una línea de pase Sobre él Siempre se ha juntado El Atlético Maíz Tanto cuando el Atlético Jugaba en ese 4-4-2 Que Koke empezaba en una banda Con Thiago y Gabi En el doble de pivote Eso es justo Lo que acaba de decir Bubba Luego que pasó al interior Y más tarde Al medio centro De hecho yo recuerdo Que una de las sociedades Más prolíficas De Atlético Maíz En la última década Era la que tenía Con Filipe Luis Un lateral De un marcado perfil Asociativo Sí Es que al final Es un poco El crecimiento Que siempre hemos visto En el Atlético de Madrid Que parecía que íbamos a ver También con Saúl en su día Ese 4-4-2 Que te daba refugio En la banda Para irte cocinando A fuego lento Y cuando ya estabas maduro Te daba El Cholo Simeone Las riendas del doble pivote De hecho Es que a mí me gustaba mucho Ese Atlético Maíz Del 4-4-2 Primero Porque Koke Cerquita de la frontal Es un jugador Determinante Una de las cosas Que mejor tiene Koke Es el último pase Pero claro Ahora juega muy lejos De poder dar el último pase Y luego Porque los cuatro centrocampistas Claro Sumaban un trabajo Y una calidad defensiva Superior ¿Qué sucede? Que cada vez juegan Menos centrocampistas Claro Si es que el tema Del último pase Lo destaca mucho Griezmann Cada vez que habla de Koke Lógico Otro jugador Con el que se junta Pero claro Yo lo que no me esperaba Es la versión más 5 O como le gusta decir al Cholo El centrocampista de atrás Al final pierdes Muchas de las virtudes de Koke Pero sobre todo Ese recorrido Fue muy famoso El dato de los 17 kilómetros Recorridos en el partido Contra el Inter Creo que la habilita Para poder estar en esa posición Creo que él ha empezado A dominar mucho mejor El jugar de espaldas Y aprender a girarse Y ganar un poquito De velocidad en ese gesto Y luego todo lo demás Ya lo tiene de serie Pero para mí es un error Un error de planificación Creo que si un año Oye, te quedas sin medio centro O el medio centro que tienes Te falla O se convierte en otra cosa Como Marcos Llorente Pues utilizas bien ahí a Koke Pero creo que el hecho De haber Sumado planificaciones deportivas Sabiendo que Koke Te podía actuar ahí Has traído otros interiores Que son peores que Koke Es que Koke es mejor interior Que Barrios Es mejor interior Que Rodrigo de Pol Es mejor interior Que Tomás Lemar Es mejor interior Que Rodrigo de Pol Creo que ya lo he dicho Sí Pues Marcos Llorente Repítelo otra vez Porque Sí, por si nos queda claro El nivel de De Pol Aunque nos van las Pues Marcos Llorente Tomás Lemar ¿Cómo? Eh, 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 eh Quiero mucho a Adri Blanco Más de lo que Más de lo que ella le quería Mejor interior Que Rodrigo de Pol Creo que ya lo he dicho Sí Pues Marcos Llorente Repítelo otra vez Porque Sí, por si nos queda claro El nivel de De Pol Te quiero mucho, Adri Blanco Te quiero mucho, Adri Blanco Nos van a escuchar en Argentina, nos van a decir, pues tiene una Copa del Mundo y Coque ninguna No, sí, ya lo sé Me la pela una barbaridad Es desastroso, que se vaya a jugar con Messi Pero el Coque, o sea, el depol del Atlético de Madrid No es el depol de Argentina, ya más Con Messi El que estamos viendo ahora, tampoco tiene una estrella con Argentina Porque es la versión previa al Mundial Sí, es el primo Y te digo, con Messi es más fácil Como dice el refrán castellano Con buena picha, bien se jode ¿Pero este tío qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué dice este tío? Hostia, se la pela una barbaridad a Quintana ¿Qué hace, tío? ¿Pero qué? Hostia, no me lo esperaba No me lo esperaba, tío Hola, 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 hola Oye, el que es campeón del mundo da los toques que quiere, ¿no? No, sí, sí, lo que tú quieras Pero Simeone Es que no me lo esperaba esto De alguna manera también es campeón del mundo Dirá Ostras, dale alguno menos El caso es que Coque era mejor interior que esos Y Coque, cerca de la frontal Era muy determinante Le has utilizado atrás Te ha cubierto un marrón Pero para mí Has desaprovechado la mejor versión de Coque Para cubrir esa necesidad Que un año vale, dos bueno Tres, cuatro Creo que ahí el Atlético Maíz ha equivocado Y que es una necesidad estructural para Diego Paule Claro, porque te digo más Esto no solo ha afectado a Coque Sino también al esquema La respuesta de Simeone a no tener un medio centro Es el 5-3-2 O el 3-5-2 Yo creo que a Simeone muchas veces el cuerpo le ha pedido Plantar un 4-4-2 Pero no lo puede hacer No puede poner a Coque ya de pole en un doble pivote Ese equipo Y encima con los centrales que tiene Se cae como un castillo La superheredad estética de esta camiseta Que es sin publicidad, ¿eh? La superheredad estética de esta camiseta Sin publicidad ¿Qué es, eh? No tiene sentido, ¿eh? En ahí, claro Porque en el retorno defensivo Que es un futbolista que va a sufrir Si le supera el equipo rival No tiene la agilidad Creo tampoco Para moverse rápido De lado a lado Y llegar a tapar Todo ese espacio Así que es normal Que Diego Pablo Simeone Ha tratado de compensarlo De alguna forma A través del sistema Por cierto Del mismo modo que arriba Griezmann es su mejor socio Por detrás Lo es Mario Hermoso En un rol parecido Al que hacía Filipe Luis Es que muchas veces Es el medio centro El segundo medio centro De facto, Mario Hermoso Eso es Yo creo que el problema No está tanto En que Koke juegue en la base A mí me gusta mucho Koke en la base Que esté siempre Es que no se puede soltar Claro, exacto Que no sea un doble seis Con un futbolista Con un perfil más defensivo Que le permita elegir Al final es un futbolista Muy inteligente Es lo que más podemos destacar De Koke Que Koke diga Oye, más arriba mejor Vale, pues subo Me incorporo Sé que va a haber alguien Para cubrirme Quiero decir Y cuando se suelta Te deja una asistencia Como la del día del índice Claro, es que yo no te voy a decir El nombre de Marco Berratti Que parece que siempre Fue un objetivo Y era complejo Pero si tú Le juntas ahí a Guido Sí Uh, Guido Se está hablando poco De Guido, eh Se está hablando poco De Guido Y a mí me da la sensación De que Ese va a ser El verdadero tapado Sinceramente Lo que pasa es Que es el rejuvenecer La plantilla Guido Rodríguez No se lleva muy bien ¿No? ¿Cuántos palos tiene Guido? 30, ¿no? ¿Tendrá? 29 29 Bueno Va a cumplir 30 Va a cumplir 30 Y es que Lo de Guido Creo que en verano Vamos a ir a hablar de él Seguro Ostras Es que vemos otra cosa Porque Guido también es un jugador Que luego tiene amenaza Cuando llega frontal Con el disparo y demás Que le vemos Soltarse muchas veces Cuando juega con Marroca Si es que al final Muchas veces No es una cuestión de nivel De los posibles acompañantes Es una cuestión de número Sí Coque es imprescindible Porque no hay otro No hay otro No es que no haya otro como él Es que no hay otro Sí, sí, sí No es una cuestión De calidad Este debate Lo hemos tenido alguna vez De oye ¿Quién es más imprescindible Ahora mismo del Atlético de Madrid? ¿Coke o Griezmann? Y con Coque Este es uno de los argumentos Más potentes Si tuviésemos este debate Cuando Griezmann era el mejor jugador De la Liga Ahora no Ahora Griezmann está peor Y no pasa nada por decirlo Pero quizás en el total En el global de 2023 Fue el mejor Juntando todo 2023 Y teníamos este debate Porque Coque no tenía sustituto Y eso hace que veamos La versión menos brillante de Coque Estamos hablando muy bien Del jugador del Atlético de Madrid Primero porque nos gusta Y luego también Hay que ser honestos Porque Somos un contrapunto A una opinión Que yo no sé si es mayoritaria Pero creo No sé si lo veis igual Que fuera del Atlético de Madrid Y a veces también del Atlético de Madrid Porque yo he estado partidos En el Metropolitano Currando Con la tele Y muchos pases Al lado o atrás El típico run run El típico Coque No pases ahí Y hubo Varias veces Al comienzo La pasada temporada Que Coque se giraba Y abría los brazos Diciendo a la gente ¿Qué queréis? No digo que esto sea Mayoritario en el Atlético de Madrid No, ni mucho menos Pero también ha habido dudas dentro Pero el caso es que fuera Yo a veces veo Redes sociales Madre mía Pero debates Tertules y tal Y se trata a Coque Como un machaca Como 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 un jugador Menor Y para mí no lo es No sé si tenéis la misma percepción O no Sí, tengo la percepción Sobre todo Fuera del aficionado Yo creo que la afición En su amplia mayoría Sí sabe reconocer a Coque Pero fuera Si es cierto Que escuchas Ves Hablas con gente Que hay quien te vende a Coque Como un tuerce botas Y Grandísimo centrocampista Un gran futbolista Pasa mucho con el perfil de jugador Que rinde muy bien en su club Pero que la selección Nunca ha dado ese paso adelante Creo que es también Por una cuestión de perfil Que el centro del campo de España Cuando Coque ha estado En su mejor nivel Ha buscado otra cosa Y se ha montado el equipo De una manera diferente Lo decimos siempre Que hacemos convocatorias de España O fantaseamos un poco O jugamos a ser seleccionador Que una convocatoria No es un all-star Claro Y en un all-star Coque entraría Pero al final Para tener a Coque en tu equipo Le tienes que dar un rol Muy protagonista Que los seleccionadores Últimamente Joder José tío Te leo ahora Te leo ahora Pero eso no lo puede decir En un programa Que se emite a las 4 de la tarde En España Bastante es que Ya ha visto el refrán ese No lo han querido dar No, no Que escucha Que a mí no me tenéis que vender Ni a Bífer Ni a Orrilli O sea Bancadísimos gente Capitaneo sus barcos A mí me presentas A Bífer Y a Orrilli Y yo Ya me empiezo A ilusionar con el verano Lo han dado El equipo Ha estado raro De hecho Esta es una de las Explicaciones que yo encuentro Que estoy infravalorado O sea Yo tengo 3 Una Y yo creo que es la más objetiva Es que su labor con España No ha estado a la altura No ha encontrado Yo creo que hace una buena Eurocopa 2021 Pero no ha encontrado Su espacio Él tiene una Eurocopa Sub-21 Son 70 partidos Con España Hay un dato que para mí Dice todo de Coque Cero goles No es un jugador Insisto Con llegada Más antes que ahora Pero con llegada 8 asistencias Pero es que De esas 8 asistencias Solo una Ha sido en partidos de Mundial y Eurocopa Y ha jugado 14 Es decir Ni ha encontrado el contexto Ni ha encontrado la continuidad Es verdad No ha habido ningún seleccionador Que apostase por Coque Sí o también Pero él tampoco Ha dado ese paso Que no vaya a la selección Mejor para nosotros Que no vaya a la selección Solamente en contexto selección Que no vaya a la selección Por la razón que sea Pero a mí el Coque Atlético Me encanta El Coque de la selección española Pues entiendo que se le puede Infravalorar Sí Yo tengo otros 3 Otros 3 argumentos Por los que creo que está Infravalorado Que resumen un poco Lo que estamos destacando En el análisis que estamos Haciendo de Coque El primero Se encarga siempre Del trabajo oscuro Un trabajo muy oscuro Que luce poco Y que valoran mucho Los entrenadores Como digo Pablo Simé El segundo es que Siempre está donde debe Siempre está Coque situado En la zona en la que debe estar Luego podrá llegar o no Por una cuestión física Pero estar Siempre está Y el tercero es que es El mejor socio de todo el mundo Todo el equipo se organiza Alrededor de Coque ¿Qué pasa? Que esto se traduce en Que no se ve lo que hace Que mucha gente No sabe valorar La gran labor de Coque Con y sin balón El juego sin pelota Claro Que el aficionado General En mayoría No solo el de Atlético de Madrid Das por hecho que siempre va a estar Y dices Bueno sí Siempre está de Coque Y no te paras a ver A la Coque cuando juega A ese amigo que siempre está Aunque nunca la lía Efectivamente Pero nunca es la novedad Coque es Coque Toda la vida en el Atlético de Madrid Y sabes lo que pasa Ya sabemos que tú eres El otro tipo de amigos precisamente Y sabes lo que pasa Tú eres Memphis Que se equivoca poco Que falla poco Que damos por hecho Que siempre va a dar El 7, el 8 Hay veces que está de 10 Hay veces que está de 6 y medio Pero siempre rinden Entre el 7 y el 8 Exactamente Exactamente De Paul aprende De Paul Yo no te pido el 10 Te pido un 7 constante Va Creo que infravalora mucho La figura de Coque Me parece interesante Vamos compro Yo tengo 3 motivos Ese de la selección española Luego uno Que es evidente Y no pasa nada por decirlo No es un jugador vistoso Está claro Su carrera Su carrera No va a recibir poemas Es un jugador que corre feo Que a veces pasa feo Que conduce feo Pero Vale El tema vistoso Es importante en el fútbol Pero lo importante es la eficacia Eso es lo que hay que valorar Por ejemplo Él es un gran pasador En metros finales Ya lo hemos comentado Y como no es estético Pues creo que no se valora Hay otros Que de repente Te ponen la cabeza para otro lado Y te juntan con el interior Quedan así Como si fuese Un cuadro De Miguel Ángel ¿Vale? Y es espectacular Y pasan peor que Coque Y luego 2 Que va relacionado Con lo que tú has dicho Adri Es un tipo de jugador Que cuesta valorar No es un jugador de highlight Claro Entonces claro Es un jugador que hace El trabajo sucio Claro Como encima Tampoco es dominante físicamente De hecho Podría ser entre comillas Una limitación que pueda tener Pues claro Lo juntas y dices Ostras Es que O lo ves Y lo sigues durante un partido O desde fuera Dices Es que Coque no ha hecho nada Y el tío de repente 17 kilómetros 100 pases Una asistencia Pero en tu inconsciente Dices Claro Te fijas más en otros Cuando decimos el tema físico Es un tema de explosividad No es la rehostia Pero Pero es que No es cojo ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo Con todo el respeto Te veo siempre muy negativo Tío A mí me parece Que Que Coque ha sido Ha sido Muy top Tío Y ha aprendido De los tops Y se le renovó Por tal pastón Porque Lo quería mucha gente Y fíjate Que hasta este invierno Dijeron el otro día En Atleti Start Que a Coque le querían Equipos Este invierno Equipos Europeos O sea que No es El mejor Medio centro del mundo Pero Es Un tío top De velocidad De aceleración Creo que eso es lo que le ha costado Jugar poco Cerca de la delantera Poder aprovechar ese último pase Creo que eso lo ha lastrado Sobre todo en la selección Al final Cuando el Atlético de Madrid De las dos finales de Champions Coque juega mucho en la banda Y creo que es un perfil Que la selección En ese momento No se adaptaba Creo que el Ah De Orrilli De Orrilli Vale Vale Yo veo aquí Que estamos hablando de Coque Y me sueltas eso de hombre Tampoco en la rehostia Bueno De Orrilli Ya llegará Ya llegará Ya llegará Perdóname tío Pivote De dos dimensiones De dos dimensiones Y otra cosa es decir Que es un jugador Mediocre Y que ha hecho su carrera En Atlético de Madrid Casi como Por descarte De rebote No se que hubiese sido De Coque Si llega a firmar Por el Barcelona Que se habló mucho En su día Pero Coque Tenía a nivel Fútbol Club Barcelona Si si Es un gran centrocampista Un gran futbolista Y por suerte Lo vamos a seguir disfrutando Y por suerte Quien le tiene que valorar Le valora Una valoración merecida Sus compañeros Y es su afición Pero pizarrita Si te gusta el fútbol Y confías mínimamente En nosotros Un poquito Solo un poquitín Suscríbete Si te hemos sembrado la duda Si a ti no te gusta Coque Pero te hemos sembrado la duda Simplemente En el próximo partido Mira Vamos a elegir uno bueno Contra el Dortmund En el Metropolitano El del Girona también es bueno Luego Sigue a Coque ¿Hay alguna oficina De Atlético de Madrid Cruzando los dedos Muchas veces tío Yo siempre que voy Al Metropolitano Como no suelo ir mucho Miro a Coque mucho De verdad Y entiendo mucho las cosas Porque por la tele No se aprecia tanto La madera no Acorreando la madera Que Coque no me falla Tú sigue a Jorge Resurrección Merodio Y descubrirás un jugador Que igual te has perdido Si señor Don Quintana Don Quintana Y don Adrián Sánchez Y don Y don Nahuel El Miranda Que grandes son Que grandes son Que grandes son los hermanos Que grandes son Que grandes son